Hola, ¿estás viendo el mensaje de error al buscar actualizaciones, reconectar, al abrir Genshin Impact en tu PC? No te preocupes, te tengo cubierto. En este video, te mostraré cómo puedes solucionar este error en tu PC. Así que arreglémoslo juntos, ¿de acuerdo? Solución 1. Borra la configuración de tu red. Haz clic en el ícono de búsqueda y escribe CMD. Haz clic derecho en el símbolo del sistema, elige Ejecutar como Administrador y haz clic en Sí. Escribe en H1Soft Reset y presiona Enter. Luego escribe a tProtocolConfiguration.com y presiona Enter. A continuación, escribe a tProtocolConfiguration.com y presiona Enter. Ahora escribe a tProtocolConfiguration.com y presiona Enter. Después de eso, escribe en H1A3 Reset y presiona Enter. Reinicia tu computadora y enrutador. Comprueba si el error desapareció. Solución 2. Cambia a un servidor DNS eficiente. Abre el símbolo del sistema, escribe PIN 1111 y presiona Enter. Escribe PIN 8888 y presiona Enter. Identifica el servidor DNS con el PIN más bajo. Vaya a la configuración, haga clic en Red e Internet y haga clic en Ethernet. Edite la asignación del servidor DNS, seleccione Manual y Active IPv4 si está desactivado. Agregue el servidor DNS preferido con el PIN más bajo. Para DINAS alternativo, use 1001 si está usando el servidor DNS 1111. Pero si está usando el servidor DNS 8888, use 8844. A continuación, haga clic en Guardar. Ahora verifique si el error desapareció. Solución 4. Omita el iniciador a través del explorador de archivos. Haga clic derecho en Genshin Impact en su PC. Seleccione la ubicación del archivo abierto. Abra la carpeta del juego Genshin Impact. Haga doble clic en Genshin Impact, EXE para abrir el juego. Cree un acceso directo haciendo clic derecho en el ejecutable. Seleccione Mostrar más opciones y luego haga clic en Crear acceso directo. Haga clic en Cienla.